hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo a europa universalis bienvenidos de nuevo a esta partida con aztecas en la que bueno pues estábamos intentando recuperarnos un poquito para seguir haciendo vasallos de momento tenemos dos vasallos junto a dos aliados estamos aliados con zapotecas estamos aliados con jalisco estos de aquí y tenemos como vasallo a teochitlán a este naranjita y a esta azul a cuas siluacuan o con se diga y bueno pues la verdad que nada pues tenemos que ir haciendo más vasallos para ir reformando la religión necesitamos cinco vasallos así que el próximo que quiero atacar si no me equivoco era saskala que está aliado con wastek y otomi con otomi esto que son estos de aquí y wastek que son estos de aquí que son dos aliados bastante flojetes pero tengo tregua con ellos hasta el 79 así que hasta el 79 no les podrá atacar y hacer los vasallos así que vamos a darle a play y vamos a seguir avanzando el tiempo de momento necesito 3000 de soldadesca para recuperar pues la soldadesca los soldados recuperar los soldados que nos faltan y pues después de esos 3000 de soldadesca pues necesitaré pues un poco de soldadesca extra para tener un colchón por lo que pueda pasar pero bueno creo que sin tener mucha soldadesca podré en ganar esta guerra contra saskala otomi wastek ya que no tienen muchas tropas y nosotros tenemos el apoyo de nuestros vasallos de teotlilán y nuestros vasallos de koish la waka y veremos a ver si no viene algún aliado a ayudar en esta guerra pero de momento nada toca seguir avanzando un poco tenemos aquí tener como plan estamental tener un nivel de soldadesca al menos un 75% cosa que bueno no creo que pase pero bueno ahí lo tenemos y darme un segundo vale ya estoy por aquí que voy a coger un cojín vale para estar más cómodo ahora sí ahora sí que estoy estoy más a gusto que en brazos vale pues nada a esperar como digo a pasar unos días y en cuanto se termine lo que sería la tregua con saskala les atacaremos de momento estamos en 32 de perdición y esto va subiendo poco a poco pero bueno también conseguimos en el episodio anterior una nueva provincia conseguimos tuyukan que es una provincia que tiene oro así que ni tan mal actualmente estamos ganando 0 con 83 que no es mucho pero ya tenemos a tres consejeros donde los veo aquí a tres consejeros que tenemos ya pues trabajando y lo que sí estamos es en una regencia en la que bueno pues es bastante buena la reina regente en una 645 y además estamos esperando a que nuestro heredero sea mayor de edad tiene 11 años y también es bastante bueno un 464 así que no nos podemos quejar por esa parte estamos ganando bastante de cada poder de hecho ya podemos subir la tecnología diplomática la tecnología diplomática 3 que me dará más moral naval que no me va a servir para nada porque no tengo barcos más mantenimiento de la armada más eficiencia comercial más alcance colonial el crecimiento colonial global y puedo construir buques insignias vale no me sirve para mucho pero bueno la vamos mejorando ya quitamos al diplomático de mejorar relaciones con teotilán y se nos ha muerto un consejero quien el militar pues nada contratamos a un nuevo consejero militar que mira a este que nos da más disciplina que para las guerras venideras nos va a venir bastante bien y tenemos un diplomático libre los otros dos los tenemos uno congraciándose con jalisco y el otro congraciándose con zapotecas pues nada el otro lo va a dejar de momento libre para pues para poder atacar la guerra en cuanto podamos a esa escala que podremos en el 79 en dos añitos podemos podremos declararle la guerra así que nada esperar un poquito un par de años y le declaramos la guerra de hecho podría ir subiendo el mantenimiento un poquito del ejército que se vayan recuperando por lo menos unos pocos ejércitos nos han insultado la pan de casa los de la pan de casa están enfadados conmigo me han insultado pero son vasallos de mala finca así que deberían estar más enfadados con mala finca que conmigo pero bueno dicho tienen el deseo de libertad al 98 con 8% están tienen bastante deseo de libertad así que bueno nada ahí se irán recuperando poco a poco un poco las tropas muy lentamente porque no tengo el mantenimiento muy subido la verdad pero bueno menos menos en nada menos en nada que se vayan recuperando poco a poco mientras en estos dos años termina la tregua con esa escala que tienen 8.000 tropas aquí que van a ser complicadas de matar pero bueno les sacamos tecnología militar ya que nosotros estamos en tecnología militar 4 ellos están en tecnología militar 3 y otomi en 2 así que ni tan mal peregrinación a cholula rinde homenaje a que la cual ganaríamos 25 poder diplomático y perdición perderíamos 5 pues me gusta por por perder 8 educados me gusta me gusta ir perdiendo perdición que que siempre está bien ir bajándola porque como llegamos a 100 la liamos así que bien vale seguimos poco a poco recuperando ejército de muy poquito en poquito pero bueno suficiente para en dos años podremos declarar la guerra chascada en dos años sin que mes en en julio del 79 vale pues en menos de dos años e incluso ya y vale aquí veis la situación de momento los europeos no han llegado por aquí que nos van a ser otro problema eso cuando 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 empiecen a llegar a los europeos va a ser otro problema por eso me gustaría ir colonizando cuanto antes coger lo que sería la reforma religiosa que te da un colono esta expansión tribal para ir colonizando la costa y así que los europeos tengan menos probabilidad de ir acercándose a nosotros los honestos comerciantes de aztecas mira el más 10 por ciento de poder comercial global que siempre viene bien por cierto de río grande a méxico estamos llevando 0,09 bueno no está mal cuánto estamos recaudando aquí en en méxico bueno un poquito un 10 por ciento no está mal podría estar peor así que bien vale lo primero que va que va a querer hacer en esta guerra contra esa escala va a ser pues sacar a otomi y agua este de la guerra primero a otomi y después a huastec y después ya encargarme en el uno contra uno contra esa escala visita de algunas personas sombrías es una oferta puntos suspensivos más capacidad ofensiva de espía o más prestigio de hecho podemos rechazarla pues vamos a rechazarla y ganamos más prestigio porque la verdad ahora mismo no estoy espiando a nadie ni me hace falta tampoco tiene tantas tropas de teotiland ahora que veo tiene solo 3000 tropitas por aquí eso sí se llevan conmigo así que me están pagando pues 0,13 teotiland y cuasi lo aguaca 0,09 en total por 0,21 ducaditos que me están dando extra mis vasallos cosa que no está mal chaktemal está aquí en guerra contra totonakos yokotani chaktemal en guerra contra totonakos bueno veremos a ver si debilitan un poco a totonakos y bueno creo que luego no nos hace falta atacar si ganamos esta guerra contra chakala otomi y huastec y hacemos a los tres vasallos ya podemos hacer otra reforma de hecho tengo un comerciante sin asignar porque se me ha quitado de recu... se estaba transfiriendo poder comercial de aquí bueno vamos a ponerlo otra vez no sé por qué se ha quitado seguimos transfiriendo poder comercial de río grande a méxico vamos a ir trayendo el comercio para acá acceso militar de yokotan contra esta gente no le vamos a dar acceso a nadie bueno a yokotan quizás no no le damos acceso a nadie vale si subo el mantenimiento a tope recupero ya la soldadesca máximo por un poquito de dinero lo lo vamos a hacer para estar preparado porque en breves estamos en el 79 y ya podemos atacar aquí a esa escala cosa que me interesa me interesa para de hecho me tengo que ir acercando a otomi que ya he hecho más ejército por lo que veo y sacar primero a otomi y a huastec y después ya centrarme en esa escala petición de acceso militar exacte mal que no le vamos a dar tampoco por cierto cuando puedo confiscar tierras ay jesús en el 80 en el 80 vale pues nada va a estar primero voy a estar antes en la guerra así que nada vale pues nada vamos acercando las tropas mira otomi sigue creando ejército ya va ya tiene 6.000 tropas pero bueno creo que podemos igualmente contra ellos ya estamos casi recuperados en soldadesca de hecho ya estamos completamente recuperados teníamos 12.000 tropas así que podemos subir hasta 15.000 pero no tengo soldadesca suficiente para hacerlo lo que va a mirar a ver si puedo pedir favores a pure pecas no porque está en guerra a jalisco a ver o a zapotecas a zapotecas le puedo pedir favores le puedo pedir ducados y soldadesca pues si le va a pedir ambas de hecho le va a pedir soldadesca y ducados a zapotecas matrimonio real con teochilán venga porque no vamos a esperarnos para pedirle también ducados aquí a al de zapotecas el 17 de marzo le puedo pedir también ducaditos que no van a venir bien ahí está y tengo una misión la misión de unir las tribus que si le doy me dará 50 de progreso de reforma gubernamental pero como no tenemos reformas gubernamentales es una tontería darle a esta misión así que de momento esta misión puede esperar no hay prisa no hay ninguna prisa de hecho termina nuestra regencia en un año en un añito y la tregua esta va a terminar en unos meses así que podremos atacar ya estoy deseando atacar y hacer a esta gente vasallo para seguir haciendo reformas religiosas cuanto antes mejor porque nos tenemos que hacer fuertes para cuando vengan los europeos para esta zona vale cuando terminaba la tregua en julio no? si en julio vale pues nada en un mesecito en un mesecito acaba la tregua ahí debería haber acabado si acaba la tregua con Shaskala así que vamos a decir declarar guerra a esta guerra vendría Huastek y Otomi en total son 19.000 tropas pero vamos a llamar a Jalisco que nos van a ayudar con unas cuantas tropas extra y no nos va a venir mal así que empezamos esta guerra contra Shaskala vamos allá por cierto no tengo líder ahora que miro aquí voy a contratar a uno bastante malo me ha salido pero bueno que le vamos a hacer y vamos a atacar directamente rápidamente a los de Otomi y a intentar sacar a los de la guerra voy a enviar otro hechicero errante voy a enviar a un emisario a un emisario perdón para acabar con él y nada vamos vamos aquí en esta guerra contra contra esta gente de nuevo parece ser que Shaskala se está centrando aquí en debilitar a mis vasallos tanto a Teochitlán como a Koaisi y la Huaca estos pero bueno nosotros vamos a intentar como os digo sacar rápidamente vamos a intentar sacar rápidamente de esta guerra a Otomi a hacerlo vasallo y después a Huastek así que poco a poco iremos haciéndolo de momento ya estamos asediando Otomi y hemos acabado con sus ejércitos y estamos asediando su capital vale malos presagios vaya ganamos 10 de perdición eso es duro eh y hechicero atrapado lo podemos cortar el pelo o matarlo pues mira los 10 que hemos ganado de perdición los perdemos matando al hechicero ahí estamos y nada pues ya estamos asediando Chilotepec me gustaría empezar el asedio de Huastek incluso también así que venga por qué no vamos a ir para allá a empezar a asediar Huastek a ver si con 3000 tropas son suficientes para asediar este fortaleza nivel 1 si pues al ser el nivel 1 deberían ser suficientes 3000 tropas por cierto un levantamiento rebelde de nacionalistas Cochalahuacos bueno están aquí los ejércitos de Shaskala asediando la capital de mi vasallo y asediando empezándonos a asediar territorios a nosotros también así que mucho cuidado por ahí pero bueno nosotros estamos como digo asediando ya rápidamente a la capital de Otomi a Huastek y por aquí viene Jalisco mi aliado a ayudarme incluso quizás a echar a esta gente mira de hecho mis rebeldes les han cazado aquí a los ejércitos enemigos de Shaskala perfecto de hecho pues mira Shaskala me ha ayudado al limpiarlos me ha venido de lujo y vamos a ver qué decide hacer Jalisco porque viene aquí con 9000 tropas pues viene a quitar la asedio de Teotilán viene con otras 2000 tropas por ahí detrás dará bebido, alimento, comida, al sol una muerte desafortunada vaya perdemos 5 prestigio bueno que le vamos a hacer bueno seguimos en el asedio de Huastek Huastek parece ser que ha ganado un territorio más por aquí el Tichkoak pero bueno ahora lo asediaremos mientras estamos asediando la capital de Otomi y aquí parece ser que va a haber batalla Shaskala va a pillar otra vez a los ejércitos de mi vasallo Teotilán y veremos a ver si Teotilán recibe ayuda y ha recibido ayuda de mi vasallo y ahora viene también mi aliado Jalisco a ayudarle veremos a ver si llega a tiempo pues no ha llegado a tiempo Jalisco pero bueno están entreteniendo a mis enemigos de Shaskala aquí en batallas de hecho Shaskala acaba de crear aquí la compañía libre con 4000 mercenarios así que pues nada parece ser que necesita refuerzos y para ello ha contratado mercenarios la casa de Kualt vale pues ahí está nuestro nuevo Tlatuani nuestro nuevo gobernante y nuestro heredero es bastante malo 1-3-1 pero bueno me conformo de que por lo menos el gobernante actual es bueno el heredero es bastante malo de hecho lo podría desheredar y pierdo 50 prestigio venga lo voy a desheredar porque pues seguramente me salga uno mejor con suerte así que desheredor a este y esperamos a que salga uno mejor por 50 prestigio pero bueno tengo bastante prestigio así que ni tan mal además es bueno es Midas que me da más impuestos nacionales un 10% bastante bueno nuestro gobernante actual a ver si nos sale un heredero mejor ahora que hemos echado al otro y aquí seguimos asediando Huastec seguimos asediando la capital de Otomi Chilotepec y poco a poco poco a poco de momento no nos va mal esta esta guerra a ver si podemos hacer rápidamente vasallos a Otomi y a Huastec y después ya nos encargamos de echar escala y con ellos ya si hacemos estos 3 vasallos tendríamos 5 vasallos y podemos pillar otra reforma vale vamos a empezar el asedio diría yo de chascala así que vamos para allá vamos a empezar el asedio de chascala progreso de las clases mercantes muy bien mientras estamos asediando Huastec por aquí tranquilamente y empezamos el asedio de chascala también vaya Huastec ha creado aquí mil tropas que estaría bien acabar con ellas eh el asedio de de la capital de Huastec terminado así que vamos a Chicoac a terminar el asedio de Huastec y a Otomi me daría paz pues claro que me daría pero querría ser mi vasallo pues ya querría ser mi vasallo pues vamos a hacer de vasallo a Otomi ya y no lo quitamos de en medio lo tenemos vasallo y 15 ducaditos pues perfecto Otomi y vasallo vale pues ahora tenemos que mejorar relaciones con ellos porque no se llevan muy bien conmigo como los acabo de hacer vasallos vale no puedo hasta el 27 de septiembre vale pues esperamos un poquito y empezamos a mejorar relaciones con ellos vale ahora Huastec uff me van a atacar aquí cuatro mil tropas bueno el ejército si cuatro mil tropas de chascala me van a pillar aquí un poco en bragas voy a aquí a ver no puedo separar asedio porque bueno voy a dividir voy rápidamente a apoyar eh voy rápidamente a apoyar esta capital de chascala bastante complicada necesito nueve mil tropas porque es una fortaleza nivel 3 es chungo va a ser chungo asaltar esa fortaleza chascala bueno vamos a apoyar rápidamente aquí esta batalla con nuestras cuatro mil tropas también está llegando Jalisco a apoyar con sus tropas perfecto prisionero robado perderemos 5 de tradición del ejército perdemos 5 de perdición pero perderíamos 15 de tradición del ejército bueno matarlos a ambos en lo que hay me prefiero ir perdiendo perdición vale perfecto batalla ganada así que terminaremos este asedio rápidamente y podemos incluso intentar hacer vasallo también a Wastek querrán ser vasallo ya pues vamos a verlo de momento no están cerca de querer pero de momento no así que hay que pasar un poquito más de tiempo hasta que quieran ser mis vasallos y así que vamos a ir pues asediando el territorio de esa escala a ir matándole a sus a sus mercenarios que está creando por aquí divinos presagios genial pues mira perdemos perdición perfecto y ganamos 50 poder administrativo mejor imposible de hecho podemos subir la tecnología administrativa a nivel 4 lo que nos da la posibilidad de construir templos pues perfecto vamos para allá vale vamos a acabar con estos mercenarios eh de esa escala e ir asediando pues todos sus sus territorios para que no creen tropas mira aquí de hecho están creando más mercenarios vamos a por ellos antes de que recuperen moral se me ha metido un pelo en la boca hay un pelo en mi boca bueno ya estamos asediando otra escala perfecto Wastek no sé por qué no quiere ser mi vasallo todavía bueno tendremos que esperar un poco y un regalo del estado vamos a destinarlo a la tesorería o en prestigio pues vamos a destinarlo a la tesorería por qué no ahora hemos ocupado Cholula vamos a ocupar Chocotla y a seguir asediando por su capital y con ello pues tendremos 5 vasallos en breve ah claro Wastek no quiere que no quiere que los hagamos vasallos porque están aquí asediando a Jalisco tienen tropas por allí se ven fuertes todavía pero bueno en tal que de hecho podemos ir para allá a bajarle los humos eh vamos para allá a bajarle los humos a esta gente de Wastek y hacerlos ya vasallos menos 7% va aquí el asedio Shaskala que está siendo complicado ya que es una fortaleza nivel 3 tiene azúcar así que no nos interesa en realidad ningún territorio de aquí nos interesa hacer los vasallos y listos vale vamos a perseguir aquí a las tropas de Wastek para para que nos acepten ser nuestros vasallos vale parece que han salido corriendo pues no sé para dónde por dónde ir a pillarlos si salen corriendo pues nada que corran que corran por cierto otra vez eh se ha quitado el comerciante vamos a ponerlo otra vez de Río Grande que transfiera poder comercial de nuevo vale acceso militar de Totonacos no se lo vamos a dar contra Shaskala no no te vamos a dar acceso militar Totonacos porque Shaskala ahora va a ser mi vasallo vale aquí está eh otra vez una compañía de mercenarios de Shaskala así que vamos para allá porque puede crear tropas Shaskala aquí teniendo ocupado este territorio así que vamos para allá rápidamente a evitar que esté creando tropas por allí y aquí están los ejércitos de Huastec que van a intentar recuperar este territorio de allí pues no sé para dónde ir voy a ir primero a por las tropas de Huastec a ver a no ser que quieran ya ser mis vasallos no pero están a punto de quererlo el asedio Shaskala ha terminado de hecho ya van a querer ser mis vasallos seguramente Huastec si que tenga que luchar pues no va a tener que luchar pues nada venga vamos a luchar contra estas mil tropas que no son nada y ahora Huastec si supongo que querrá ser mi vasallos si quiere ser mi vasallos así que hacemos de vasallos a Huastec perfecto y ahora tenemos que pedir paz también a Shaskala eh venga Shaskala pedir paz que sea mi vasallos también vasallos azteca y que me de dinerito bastante dinerito además 65 ducadeos que me van a venir bastante bien y con ello pues ya tengo ya tengo 5 vasallos si no me equivoco vale y estoy en guerra ahora claro a la guerra de mi vasallo que estaba en guerra contra Totonacos por cierto ¿cuántos vasallos tengo? 1, 2, 3, 4, 5 vasallos y no puedo hacer una reforma actualmente con 5 vasallos ah tengo que estar en paz vale pues tengo que terminar la guerra contra Totonacos bueno va a ser una guerra fácil es solo contra ellos así que yo creo que no va a ser muy complicada esta guerra a ver para dónde va esta gente para Metzilán así que los vamos a pillar ahí y nada pues esta guerra de Totonacos no creo que no sea muy complicada de hecho vamos a empezar el asedio de Tohan Kapan y bueno pues hay varia mucha gente aquí me tira contra ellos eh solo tienen 6000 tropas así que no creo que sean un gran problema estos Totonacos vale bien 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 eh Wastek no se lleva muy bien con nosotros al igual que Chascala pero bueno como lo vamos a quitar de vasallos ahora en tal que hagamos la reforma no pasa nada de todas formas voy a mejorar un poco relaciones mientras pero no es necesario pero bueno vale ah pues nada terminamos el asedio de Tohan Kapan y listos terminamos el asedio y listos no va a llamar a nadie me dice que puede llamar aliados pero no es necesario que llame a Jalisco porque están muy están muertísimos eh estos Totonacos ahí veo 6000 tropas uff tienen un general de 3 estrellas poco se habla de ese general de 3 estrellas que tienen los Totonacos de hecho le podía pedir paz ya si me dan dinero no tengo diplomáticos que enviar voy a quitar al de conseguir favores con Jalisco por ejemplo a ver si me dan paz ya pues a ver por dinero aunque me den dinero me conformo pues nada pues listo firmo ya paz con ellos no quiero seguir alargando esta guerra y con ello pues ya puedo reformar la religión de nuevo bien 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 vamos a ello vamos a reformarla eh por qué reforma vamos vamos por la expansión tribal y así tenemos un colono y como os digo vamos colonizando la costa para que los europeos pues se empiezan a colonizar por aquí y empiecen a colonizar lo más lejos posible de mi territorio eh así que venga vamos con la expansión tribal eh si lo haces avanzas en tu perdición 25 liberarás a todos tus pasajes y y perderás una estabilidad bueno estoy en 3 de estabilidad así que ningún problema reforma aprobada perfecto eso sí hemos hemos ganado 25 de perdición y estamos a 53 de perdición eso puede ser un problema pero bueno por lo demás eh bien por lo demás otra reforma aprobada solo nos quedarían 3 reformas venga que no vamos mal no vamos nada mal vale quitamos mejoras relaciones por aquí y ahora vamos a ver Aquais Waka no están aliados con nadie así que lo mejor creo que va a ser atacarles y hacer los vasallos lo más rápidamente posible así que vamos para allá con todas nuestras tropas para hacer vasallo a este rápidamente a los la Waka esto de nuevo pues hacer los vasallos no va a estar mal no va a estar mal así que vamos para allá por cierto debo elegir una política nativa vamos a coger asimilación nativa crecimiento colonial global vamos a coger la de crecimiento colonial global y vamos a empezar a colonizar vamos a borrado o no puedo colonizar aquí no puedo no puedo no puedo porque solo puedes colonizar provincias que son adyacentes a una de tus propias provincias no colonia o si es una provincia costera pues esto es una provincia costera porque no puedo ah está demasiado lejos la colonia pues la colonia está demasiado lejos me dice y esta no porque claro de momento no puedo colonizar porque la colonia está demasiado lejos según ellos pues nada pues me tengo que esperar ahora para colonizar entonces no puedo empezar a colonizar lo que es igual es atacar a Koisawaka estos para hacer los vasallos y empezar otra vez a ir consiguiendo vasallos rápidamente porque necesito otra vez 5 vasallos para la siguiente reforma así que venga juntamos aquí tropas declaramos guerra y vamos a por ellos y los hacemos vasallos rápidamente vale estos chisla nos han proclamado como rival bueno vale ya estamos asediando aquí a Koisawaka estos vale a los próximos que me gustaría bueno con mala zinca tenemos tregua o no 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 tenemos tregua con ellos así que pueden ser una opción las panicas pueden ser otra opción pero chisla que además no tiene aliados van a ser pues a los próximos que ataque porque como están sin aliados pues mejor oportunidad que ahora no ninguna antes de que se empiecen a liar con gente no tenemos tregua con ellos ni nada verdad no ah si si tenemos tregua con ellos finaliza en 2 años la tregua con teochitlan vale pues en 2 años podemos atacarle de momento pues bien porque no están aliados con nadie vale a saskala le podemos atacar en 93 bueno dentro más tiempo a saskala no les podremos atacar ahora mismo a totonakos a totonakos no le podemos atacar hasta el 89 vale a otomi a otomi no le podemos atacar hasta el 91 vale a tonalá si les puedo atacar porque no tengo tregua con ellos ni nada por el estilo están aliados con mala zinca y chichimeca bueno buenos aliados así que de momento creo que no les va a poder atacar mala zinca les puede atacar pero tiene buenos aliados totonakos y tonalá así que lo mejor va a ser atacar a teochitlan en cuanto acabe la tregua con ellos porque siguen sin aliados y bueno de hecho están en guerra contra mis tecas y chachitlan así que me gustaría atacarles me gustaría atacarles a teochitlan en cuanto acabe la tregua en 2 años espero que chachitlan no se coma este territorio de aquí porque si no no va a tener frontera con teochitlan y no les va a poder atacar espero que no a ver si les puedo atacar en cuanto acabe la tregua en noviembre del 84 a ver si aguanta aquí teochitlan en esta guerra contra mis tecas y chachitla vale hemos terminado este asedio así que les podemos pedir paz tranquilamente vamos a hacerlo de hecho vamos a pedirle paz vamos a decirle que se hagan nuestros vasallos vasallo azteca y que no ten dinerito por 10 ducados a la primer vasallo listo vamos a mejorar relaciones con ellos porque no nos llevamos muy bien podremos mejorar el 11 de diciembre vale ponemos rivales no tenemos suficientes rivales pues vamos a poner a teochitlan como rival y a tonala por ejemplo o a chascala a chascala ala ya tengo rivales de hecho los podría embargar voy a embargar a chascala uno no los voy a poder embargar porque tengo tregua verdad claro tengo tregua con ellos así que nada olvidando de embargarlos pues nada en ese caso puedo confiscar tierra ya si puedo confiscar tierras y puedo convocar dieta voy a convocar dieta primero a ver qué me sale por aquí base impositiva de telolo a pan de 4 ganaríamos de prestigio el soldado es que al 50% eso va a costar más tengo un puerto en méxico no me convence ninguna la del nivel soldado es que al menos 50% por lo menos lo podemos intentar vale tengo los diplomáticos libres de momento pues es que tampoco los quiero tener en ningún lado puedo puedo seguir consiguiendo favores con mis aliados que son jalisco y zapotecas jalisco y zapotecas pues tengo ya bastantes favores con ellos pero bueno va a seguir consiguiendo favores con ellos para que no estén parados mis ya estoy consiguiendo con zapotecas con jalisco para que no estén parados mis diplomáticos y podemos necesitar encontrarle un trabajo comerciante prometedor más barato de nivel 2 pero creo que aunque sea más barato no lo puedo no me lo puedo permitir de hecho estoy perdiendo ahora mismo dinero pero bueno en soldadesca no estamos mal estamos casi recuperados totalmente y lo que estoy esperando es eso a poder atacar a a teochitlán acabo la trago con ellos en el 84 y a saskala le podría atacar pero acabo la trago con saskala en el 93 en 10 años así que aún queda un rato para eso y con otomi cuando acaba la trago con otomi con otomi acaba en el 91 bueno de momento al que sí puedo atacar es a teochitlán en un añito uy me llaman las armas aquí en zapotecas contra bastante gente que pereza tener que defender a zapotecas la verdad vamos a aceptar por no perder prestigio contra quien estamos en guerra uff contra huastec contra esta gente aquí que perecita eh me da que cacho de pereza me da pero bueno que se encarguen mis vasallos yo no voy a ir haciendo mucho la verdad va a estar aquí parado vale otra vez el comienciarte el comerciante no sé por qué se quita está bugueado un poco verdad transferí poder comercial de nuevo desde río grande no sé por qué se está quitando todo el rato los tonalcos han proclamado a huastec como su rival yukotana ha proclamado a teochitlán como su rival vale teochitlán mientras no salí con nadie pues perfecto así le atacaremos el año que viene vale octecas espías confiscar sus bienes vamos a ver ganaríamos ducados por aquí encarcelarlos o tal bueno vamos a confiscar sus bienes venga perfecto estamos bastante bien económicamente me sorprende me sorprende de hecho podemos subir a méxico el emporio a nivel 2 no no puedo porque estoy en guerra vaya yo creo que me hubiera gustado subir eso a nivel 2 el centro comercio de méxico hubiera estado bien para ganar más dinerito pero bueno no podemos porque estamos en guerras zapotecas zapotecas son colegas no sé qué hacen aquí ir a asediar a vuestros enemigos a dejarme en paz dejarme en paz van a ir a asediar agua a huastec parece ser yo lo que quiero es entrar en guerra con teochitlán en un añito y hacer los pasajos a mí olvidarme que os ayude olvidado de mí en un poquito la verdad que no voy a ayudar de hecho están aquí oa este es que no quiero perder soldades acá ayudando a esta gente la verdad a ver si se pueden apañar ellos solitos a ver si se puede apoyar ellos solitos campets divinos presagios genial mira perdemos perdición perfecto y ganamos una estabilidad perfecto porque estamos ya bastante altos en perdiciones tenemos que conseguir cinco vas a yo bastante rápido y en breve vamos a poder subir la tecnología militar en lo que nos va a permitir estar más avanzados que nuestros enemigos que nuestros vecinos tecnología militarmente hablando así que eso está bien felicidad matrimonial la familia cual ayudará a desarrollar la infraestructura del reino ganamos un impuesto base en tescoco o cinco prestigios venga espero que la unión traiga beneficios a ambos porque no vale y en noviembre de este año podemos atacar a teochitlán y lo hacemos vas a yo cosa que estoy deseandito ahora mismo así que perfecto perfecto nada pero lo haremos ya en el próximo episodio lo vamos a dejar este por aquí no vamos mal hemos hecho la segunda reforma religiosa en la expansión tribal así que ni tan mal es poco a poco vamos completando reformas religiosas pensaba yo que no lo iba a poder hacer a la primera porque esto es bastante difícil más en iron man pero bueno de momento no se está saliendo bien no cantemos victoria de momento así que nada lo dejamos por aquí espero que os esté gustando ya sabéis que si es así podéis dejar un like un comentario suscribiros que gratis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego